Cuando se asumió la gestión en diciembre del 2015, una de las cosas que hicimos fue hacer una recorrida general por el hospital y en la cual nos fuimos sorprendiendo de un montón de situaciones que en realidad yo creo que hasta estaba en peligro, un montón de cosas. Se hizo un plan de contingencia, de ir solucionando los problemas más graves hasta los más pequeños y si bien yo creo que después de cuatro años de gestión van a faltar un montón de situaciones a resolver, quiero poner en valor el trabajo del ingeniero Tuduri en nuestra gestión y que él explique todas las cosas que se han hecho en todos estos cuatro años en virtud de la seguridad del hospital. Han sido muchos los trabajos que se han ido realizando en el hospital, trabajos que iniciaron con un recorrido, con una planificación de todas las actividades que había que desarrollar en el hospital. Empezamos con el tema ascensores que era un tema crucial, sobre todo en un edificio vertical como es el hospital Chestacó y en donde los ascensores deben funcionar correctamente y con seguridad como marcan las normativas y las leyes en el país. Hemos trabajado muy fuertemente en el tema de fluidos medicinales, en el tema aire comprimido. También otra tercerización tenemos porque teníamos muchísimos problemas, teníamos equipos que no funcionaban bien, sobre todo las unidades compresoras, en esto y ustedes saben que es otra de las cosas prioritarias dentro del edificio. Nos encontramos con el tema de los grupos electrógenos, uno de los motores fundidos, tuvimos que hacer una reparación integral al motor y modernizamos todo el sistema, todo el sistema lo modernizamos con software de última tecnología. Creo que en la provincia seremos los primeros que vamos a certificar las calderas con todas las normativas de seguridad correspondientes. Hoy se hace un control muy estricto, se puso un sistema de cámaras, hoy hay alrededor de 50 cámaras y cuando vemos alguna cuestión que no es adecuada empezamos a seguir hasta encontrar quienes son los responsables del tema. En el tema, bueno, tema matafuegos, un tema que viene con el tema de incendios, acá es un hospital, no se puede usar cualquier tipo de matafuegos. El lavadero en este momento se termina de poner en funcionamiento tres máquinas, tres máquinas de lavar de 60 kilos cada una, todo un sistema electrónico automatizado con programación propia. ¡Suscríbete al canal!